Con la intención de recuperar piezas representativas de su repertorio, la Compañía Nacional de Danza presenta velada neoclásica de ballet en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Fragmentarios del mexicano Carlos López, aguas primaverales, coreografía de Azad Meserer y música de Sergei Rachmaninov y Verdi con música del italiano Giuseppe Verdi y coreografía del cubano Gustavo Herrera forman parte del repertorio. La obra principal será el ballet Carmen del cubano Alberto Alonso que cuenta la historia de una mujer gitana que lucha por su libertad e identidad y en donde el público será la tribuna que acepta o condena este suceso. El estreno en México de este ballet que cuenta con música de Rodion Shedrin sobre la original de George Bisset se llevó a cabo con motivo de la despedida de la primera bailarina Susana Benavides. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.